Mucha gente nos pregunta cómo es nuestro día a día, cómo es estar dentro de la combi, cómo cocinamos, dónde nos bañamos, qué es lo que comemos y todo eso. Así que en este video vamos a intentar responder todas esas interrogantes. Hola amigos, somos Nelson y Cristal de Dos Polos y estamos haciendo un viaje documental por América en esta combi. En este video les vamos a mostrar un día de nuestro viaje. Bueno, anoche pasamos la noche en Junín de los Andes en un puesto de especial de servicio, nos pudimos bañar y ahorita vamos saliendo. Hacia el volcán Lanín, en el Parque Nacional Lanín, a unos 30 kilómetros de distancia, igual es fripio también, pero bueno, vamos a ver cómo va. ¿Qué fue, Lu? ¿Qué fue? Cerca aún del volcán, tenemos esa vía ahí, recta y tenemos esta aquí que aparentemente burdea la laguna, así que vamos a tomar más bien esta. Y estaba ahí haciendo unos fotitos. Llegamos al volcán Lanín. Ajá, al Parque Nacional Lanín. Al Parque Nacional de Satose del Volcán y Lua puede estar. Sí, con correa. Con correa todo el tiempo, pero bueno. Y bueno, vamos a averiguar otras cosas para ver si podemos parar, si podemos quedar, todas esas cosas y cuánto cuesta y todo. Bueno, ya pagamos la entrada al parque, fueron 180 por persona, por habitantes de la región de la Argentina. Los extranjeros están en 400 pesos, los neugencinos es 80 pesos y los estudiantes también 80 pesos. Bueno, estamos llegando ya a un camping que encontramos, se llama Camping Agrestre 2. 2. Está al lado de un camping muy cheto, se ve muy bonito pero nos cobraban el doble por persona. Y acá igual se ve súper bonito, ya vamos a ver cómo es abajo, está justo en la costa del lago. Sí, está justo en la misma costa. Exacto, es como que el mismo camping pero está dividido por la mitad. Así que bueno, vamos a ver qué tal, la señora es súper amable, 200 pesos, 150 pesos por persona, Lua puede estar tranquila, así que nada. Hoy nos vinimos a un camping, no siempre paramos en camping pero hoy estamos dentro del parque nacional Lanín. Por suerte pensamos que no iban a dejar entrar a Lua y la dejaron entrar. Y aquí dentro del parque, con este sol se va a quemar todo, aquí dentro del parque solamente se puede quedar en camping. Los campings son todos privados, no te puedes quedar digamos en cualquier lugar del parque. Nos han dicho algunos que se han quedado en la casa del guarda parque. Pero bueno, nos queda mucho más adelante. Realmente paramos aquí también porque en la combi, en la vipo, nos falta una pieza que la protege del polvo. Estaba súper lleno de tierra, demasiado ripio para acá y nos está sonando como el alternador. Entonces no quiero arriesgarme a que por ahí es tierra o piedritas o algo que le están entrando en la rolinera del alternador. Y no quiero arriesgarme mucho por el ripio, entonces prefiero parar ahora y revisar. Estos campings que son del parque nacional, tienen sus baños que son justamente desde la administración de parques nacionales. Están súper buenos, vamos a ver como son. Las duchas, allí. Vamos a fijarnos porque no perlaña nadie. Y este baño, vamos a aclarar aquí. Está buenísimo, este baño parece un camping. Está excelente, excelente. Un baño que no parece de un camping, de verdad. Muy bueno. Excelente el baño, de verdad. Uno de los mejores que he visto en todo el viaje. Espectacular esto. Una especie de encenada aquí. Bueno, está salido. Yo no estoy salido, pero ahora sí va a salir. ¿Quieres que engañemos a la gente? No. Queremos a la gente que cocinamos y todo está en orden, la cocina limpia, todo guardado. No, lo propio es que engañemos a nadie, pero sí. Que por lo menos lo vean un poquitico más. Pero sí, sí, así es. Más bien está decente, pienso yo. ¿Sí? Yo creo. Podría estar el papel toalé ahí. Ropa. Cosas. Tienen los programas. No, 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 no. No. Ves. Estamos vendiendo a unos programas que tenemos aqui descargados, que les daña la nana. Te enseñaré cómo se hacen los CD, la última tecnología que mueve el mundo. Es interesante igual. ¿Está prendiendo? Mira. ¿Este es una china? Ajá. Lo compré. Una señora china que va por ahí. Tiene que decir lugar donde poner las cosas. Creo que es para que esté listo el café. Tenemos varias modalidades de fregado. Esta es la más incómoda. La verdad yo no sé por qué vengo usando la todos estos días. ¿Por qué? Porque yo hago para todos lados. O sea, normalmente yo fregaba allá. En el fregador. ¿En este? En el fregador. Sí. Entonces yo ponía el banquito, fregaba allá y con esta mesa y ahí me manejaba. Pero no sé por qué últimamente me dio por aquí y la verdad no es tan común. La que me gusta usar a mí es allá afuera. Ahora una mesita que esté allá afuera. Sí, pero mucha brisa para eso ahorita. Sí. Ahora una mesita y frego desde el lado afuera de una vez. Pero sí, la verdad que hay muchísima brisa. Nos queremos mover a un lugar que vimos que estaba buenísimo, buenísimo, espectacular. 8.5 sobre 10. Ajá. Está hecho con una ensaladera idéntica a esta. De hecho en nuestro fregador, por ahí vamos a poner el link al video del fregador. Sí. Este, nuestro fregador está hecho con una ensaladera y aprovechamos de comprar dos más. Y entonces la guardamos justo sobre el fregador de las ensaladeras. Las tiramos allí. Quiero explicar que nuestro fregador es perfectamente funcional. Lo que pasa es que la bomba tiene mucha fuerza y es mucha agua la que gastamos. Entonces normalmente la usamos en el botecito. Como que la rebuscamos para no gastar tanta agua porque muchas veces estamos como ahorita en lugares donde uno no sabe si va a poder cargar pronto. Y bueno, ya si ahorramos más agua, el planeta dura más, todo es más bonito. Pero él funciona, o sea, tú le aprietas y él funciona y todo. Y tiene su bajante y todo está bien. Pero bueno, nosotros nos adaptamos así. Claro. Así, si lo usamos de la forma normal, nos podemos gastar eso como en dos días. Dos días, sí. Y así a veces dura hasta cinco días el agua. Sí, ahorrándola mucho. Ahí sí. Así que nada, es más ahorrativa la técnica. Y entonces usamos la ensaladera que vendría siendo tú. Igual al mismo fregador allá. Pero sin el bajante. Pero sin el bajante, claro. Y él la veo como el que sería como el chorro, pero sin el chorro. Exacto. Y lo bueno es que lo único bueno es que lo movemos para donde queramos. Movemos la ensaladera y entonces fregamos en cualquier lugar. Exacto. Podemos fregar incluso con una de doble ponchera. Exacto. Un fregador de doble ponchera con las dos ensaladeras. Sí. 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 de tierra porque se abrió esta puerta y veníamos por demasiada tierra veníamos por ripia por ripia se ve el avalo creo yo todo, si miren la diferencia aquí y ahí está todo lleno de tierra mira esta vaina que? es la vaina que agarró todo el polvo mira esta vaina y tu? ya nos bañamos con un agua super super helada, horrible fijo alguna cuerda del polvo tomaste esta agua? que bien venga si? bueno, bueno, bueno estábamos cargando un poco la batería de esta cámara mientras tanto hicimos unas fotos de tiempo unas fotos de larga exposición con la galaxia y la combi que están muy bonitas ahora Nelson está prendiendo un fuego afuerita para calentarnos un poco Luba está acá durmiendo en su camita en la combi está un poco bastante desordenada por el polver y todo hay que todavía arreglar todo eso para poder dormir y nada, vamos a comer vamos a cenar un cereal con unas fresas que compramos que están ahí y aquí nada dura o sea, las compramos hoy y ya están medio podridas porque bueno entre la brincadera de la combi y el calor la verdad es que se van dañando las cosas casi nada nos dura más de dos días y así que bueno la verdad el lugar muy lindo nos está gustando mucho nos movimos del lugar además este bueno nada ya mañana en la mañana les mostraremos dónde estamos o sea, estamos en el mismo camping pero nos vinimos un poco más para el French como dirían los portugueses los brasileros nos vinimos un poco más adelante a un lugar más bonito y más solo también porque en la otra parte había como más carpas y eso ¿cómo va? ¿ah? ¿cómo hace fuego? creo que no sé que tenemos demasiada poquita leña demasiada poquita demasiada poquita demasiada poquita leña ¡Naguaranes! tenemos demasiada poca ¿qué hace? lavando la fresa ¿para hacer? ¿para qué? ¿cuál es? ¿cuál es? estoy vivo mentira Luba por aquí vete para acá muy bien aquí te comió un puma y después todo el mundo va a decir que te descuidamos deja de irte lentamente ahora a dormir y apagar el fuego espérate Luba a dormir Luba pues si estoy destruido 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 mucho, mucho, mucho y 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 muchas gracias y y así que la cama se ve un poco así porque tenemos los sleeping precisamente también como parte de colchado, si, para ahorrar espacio y los usamos también bajo los colchones ¿estamos? cepillarnos y a dormir ¿listo para dormir? en clave, me enseña bueno, nos despertamos, esta es la vista por la parte de atrás vamos a hacer el desayuno y vamos a ver qué nos da tiempo de hacer hoy en el parque nacional porque los senderos están cerrados a este nuevo aviso pero bueno, igual está muy bonito, se puede caminar por el lago todo bien al final nos movimos, nos paramos aquí paramos aquí, pusimos unas piedras, estamos seguros de ahí queremos parar aquí arriba, pero ya estaba muy oscuro y no me atreví porque hay muy poco lugar plano aquí, me pareciera, pero quizás el único espacio que se ve más o menos plano es acá y luego viene justo toda esta bajada hacia el lago, tendría bajada hacia allá tendría bajada hacia allá, y estaba haciendo muchísimo, muchísimo, muchísima brisa entonces, pues era un riesgo, pero la vista aquí era mucho mejor llegó la hora de hacer el desayuno, aunque son como las 12, pero bueno, esa es la vida va a ser unas panquequitas, aquí está la mezcla, un parquecito, unas manzanitas y nada, vamos a subir alguna mesita que haya por aquí en el camping a desayunar y luego vamos a irte a este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! normalmente nos paramos en días donde donde vamos de estación de servicio a estación de servicio si eso sería como cuando bueno como lo que vamos a hacer de ahora en adelante porque es como más ruta cuando necesitamos llegar a algún lugar o cuando no hay días que paramos entonces en estación de servicio es que paramos directamente en la naturaleza sin camping sin nada wild camping que está también bien y bueno y esto es muy muy parecido porque realmente es bien agreste que está la verdad que poca diferencia lo único que tenemos esos baños ahí que están bueno y no hay electricidad no hay nada de eso pues hay camping donde hay todo eso hay electricidad y wifi exacto y como camping más más camping esto básicamente prestar al servicio de duchas y mesas y parrillera y no lo pude grabar hay días que son muy diferentes yo creo que esto es uno de los mejores o sea de las mejores tipos de acampada digamos siempre cuando vamos por estaciones de servicios obviamente es más incómodo se escuchan los camiones toda la madrugada los baños son más sucios algunos asquerosos sobre todo el baño de mujeres a veces yo le digo el baño está asqueroso y me dicen el mío no los baños de mujeres son muy asquerosos muchas veces has tenido que ducharte en el de hombre sobre todo exacto sobre todos los baños de mujeres son muy asquerosos este baño estaba bastante limpio bastante bonito la verdad así que sólo la verdad esta no es la vida o sea es parte de vivir así el trae el pedazo de la ruta y lo que estamos haciendo normalmente bueno esta es más o menos lo mismo siempre exacto digamos que en el igual vamos a ver si podemos hacer uno cuando estemos en ruta para mostrar como lo que consideremos que sean diferentes pues nuestras tres especies de forma de forma de acampar pero sí o sea básicamente esta es una de los mejores no siempre es así porque obviamente yo creo que todo lo que van a ver en esto lo que vieron en este vídeo es muy bonito pero no siempre es así sea la ruta si la mayoría de veces es bonita comer no siempre es tan cómodo porque a veces no hay sombras no hay nada te estás cocinando adentro el calor el tema entonces siempre varía pero bueno es más o menos la idea más o menos así si estamos de acuerdo si te gustó este vídeo no te olvides de darle like compartir comentar suscribirte y activar la campanita